¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuiste campeón de Europa por goles! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuiste campeón de Europa por goles! ¡Cómo no te voy a querer! Gracias desde que inició. Además es Culichi, es sinaloense y pues hemos seguido su carrera así con lupa. Y pues la verdad para nosotros es un gran privilegio tenerlo con nosotros. Antes de presentarlo pues nos acompañan los de siempre, mi compadre Kevin Alvarez, mi compadre José Ángel Pelayo, la leyenda Cristian López que ayer, ayer ya hablaremos de eso. Triste. Ahorita tocamos este tema. Pero aquí le dejamos con el invitado para que se presente un poquito, nuestro amigo Javier Huérrez López. No, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que apoyando el proyecto. Gracias carnal. 100% sinaloense y que sea la primera de muchas, ¿no? La primera de muchas carnal, pues mira, para romper un poquito el hielo, porque la neta me puso nervioso este compadre. Es que está guapo compadre. No, y así ya gordito ya me veo diferentón. No, pues para romper el hielo, el tema que traen todos, ¿cómo viste a ver la final, carnal? ¿Qué te pareció? Estuvo buena, la neta. Estuvo buena, ¿no? Como yo le decía, estaba platicando el otro día con el Cristian, me pregunté, bueno, ¿cómo vas a ver la final, esto y lo otro? La neta le digo, Chivas trae el, está muy cerrado porque Chivas trae el envión anímico, trae el impulso, trae todo el, pues la dinámica, la juventud, por así decirlo. Bueno, pero Tigres, acuérdense que tiene la experiencia, tiene el manejo de los tiempos, tiene los jugadores que determinan, o sea, eso también cuenta muchísimo. ¿Y esa fue la clave? Para mí, respondiendo a tu pregunta, esa fue la clave, la experiencia contó muchísimo. Imagínate, ¿tú crees que jugadores, no que no lo puedan hacer, pero jugadores jóvenes sin tanta experiencia hubieran podido dar una vuelta en una final 2-0 al medio tiempo? Complicado. Complicado. El caso más claro, güey, fue Pavel Pérez, ¿no, güey? 30 minutos jugó el muchacho, güey. Entró desenchufado. Entró y se fue, güey. Y también son circunstancias, güey, ya como puede entrar el morro y te da un partidazo, güey. Exactamente. No sé, güey, la primera que tiene la prende y la mete al ángulo. Y la primera rebanó, güey. La primera rebanó, güey. Son circunstancias. Yo creo que son más probabilidades, tienen más probabilidad de un tipo de experiencia de responder en esos momentos a que un chavo. Imagínate, güey, ¿qué le vas a contar a Guiñac, güey? A Pizarro, güey, que ya tienen 3, 4, 5. A Navuela, a Carioca, güey. Que Navuela ayer, la neta, usted lo odia, pero... Andaban abueleando una, eh. Nah, güey. Andaban abueleando. El gol de tiro de esquina, Navuela lo regaló al córner. No sé si viste que quiso atajar y se le fue hacia un lado y ahí cayó el 2-0, güey. Pero, güey, te sacó 3. Ah, no, sí, 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 sí respondió ahí muy bien, güey. Son uno por otro, la neta. Tigres muy bien, güey. Y yo le había dicho a usted que Tigres no iba a ser como el América. Los camp... Mira, güey, no quiero nada del ámeno, pero... No puedes evitarlo, ¿no? Sí. No puedo evitarlo, güey. No puedo evitarlo en mi corazón. Nunca habías pegado tantos venos como la ruta de Chivas. Yo siento, güey, que sí, el AM sí pecó mucho de sentirse campeón, pues. Lo que siempre pasa. Para empezar, aquí tenemos una persona que le tocó... Que le tocó que nos... Que nos zurráramos un poquillo, la neta. Sí o no, güey, hay momentos en los que uno siente que el otro equipo está pecando un poquito de... De agrandado, güey. Y si entras con todo, como le tocó al San Luis entrar contra el América, pones rápido contra las cuerdas de las personas. Después, los cambios que hizo el AM, güey, no funcionaron, güey. La gente entraba desenchufada. Y yo le dije a usted, los cambios de Tigres, güey, son otro pedo, güey. O sea, el Diente López, siempre que entra, güey, son gente que siempre quiere demostrar, güey. Siempre quiere demostrar, ya sea para ese equipo o para irse a otro equipo, güey. El Diente López, Nico Ibañez. Acuérdense que un equipo de fútbol no son los once. Exactamente. Son los que inician y son los cambios y son los que no convocan. Así es, güey. Ahorita decías el partido de nosotros contra América. América nos gana en los cambios. Literalmente, cuando nosotros hicimos el cambio y ellos hicieron sus cambios, ahí nos ganaron ellos. Ahí entró el gol y ya no pudimos nosotros hacer uno más. Lo mismo ahorita Tigres, pues, los cambios que tiene, ¿no? Le gana en los cambios. Disculpa que te moleste, que te interrumpa ahí. El gol de América cayó casi al noventa, ¿no? Sí, man. Ya para acabar. Ya para acabar. Sí, man. A los ochenta y... Sí, como los ochenta y siete, por ahí, porque yo si hubiese partido. Sí, seis, cinco, ochenta y siete, por ahí. ¿Qué fue el día? Pues, ya estábamos fuera, güey. Estábamos fuera, güey. Pero como dice el Javier, güey. ¿Qué tiene? No, al final de cuentas, ustedes manejaron casi todo el... Sí, claro. A ver, nosotros lo tenemos bien claro. Bueno, nosotros íbamos a llevar el partido con el cero atrás, o sea, que no nos metieran gol. Ya habiendo hecho los dos goles nosotros a la última instancia, al noventa. ¿Para qué? Porque sabemos que pueden añadir ocho minutitos por ahí. Y el típico tiro de esquina de último minuto, o la pasta lateral de último minuto, o un penal. A eso íbamos nosotros, ¿no? Ya cuando nos metieron el gol, pues ya, ahí se acabó, pero... Pero siempre tuvieron el plan bien puesto. Pero si viste también los cambios se hicieron al ochenta y tres, me parece. Sí, güey, dejó mucho. Ahí fue donde realmente, pues, nos ganaron. Y entonces, regresando un poquito, güey, a lo de la final, pues sí, güey, como tú dices, los cambios. Porque la neta, Chivas, güey, un equipo bien joven, carnal. Bien dinámico. Es el planteo, güey. Bien dinámico. Es el planteo, porque si voltea a la banca y tiene aliente, güey, y tiene a Nico Ibañez, y Chivas volteaba a la banca. Y tenía Chapo Sánchez, güey. Y lo metió al Chapo Sánchez. Y me sorprendió eso. Sí, güey, alguna vez ustedes, güey, o sea, yo creo que nunca se sienten menos, obviamente, ¿no? Pero si a veces sientes la disparidad un poquito de planteles, güey. O sea, con ese tipo de planteles, América, Monterrey, Tigres. Que digas que tienes que no hacer un juego perfecto, porque pues es imposible, pero sí casi rayando la perfección. Sí, obviamente se sabe, pero es más en el tema de no cometer errores, ¿sabes? O sea, nosotros no... Se refleja mucho en qué tanta capacidad tienes tú para ofender, qué tantos goles, qué tantas situaciones de gol generas. Y ahí es donde tú sientes que eres o más fuerte o más débil, ¿no? Sí, porque al final el día de lo físico... Dependiendo, sí. Ahí se compite mucho. Pareados todos, pues. Entonces, ¿qué digo yo? Y no cometer errores, no hacer un penal, una expulsión, todo ese tipo de cosas es donde nosotros te protege más. Exactamente, un autogol, una juega, un fallo. Ahí son los detalles, los errores que no puedes cometer. Y sí, es donde se siente la tensión de... No que te sientas menos, pero sí... Sí, sí, ¿qué dices? No puedo cometer estos errores. No puedo regalar uno. Sí, no puedo regalar uno porque me vacunan, pues. Claro, sí, tal cual. ¿Qué fue lo que le pasó a Chivas, güey? El primer gol que había de un penal o de un error circunstancial. Y justo el pollo. Es que Chivas estaba muy sobreexcitado ayer, güey. Era un equipo muy, muy... Que a todos quería chocar, güey. Quería pegar. Y el penal se me hace que fue una juega circunstancial porque si el pollo brinca normal como las estaba ganando, güey. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero era la primera pelota que le ganaban, que se le anticipaban al pollo. ¿Y quién se la ganó, güey? ¿Quién? 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 Córdoba. ¿A mí me gusta Córdoba? ¿Qué es lo que querías en el América? No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! El Lairo nunca quiso Córdoba ni a Lairo, güey. Mi compadre, ya te sigo, compadre. No, a mí no me gusta Córdoba. Yo soy fiel. Córdoba mi pastor. ¿Ves? Ahí dejó un tuit. Ahí dejó un tuit. Tocó Córdoba, Javier. Tocó Córdoba. Él iba empezando a subir a entrenar con el primer equipo cuando yo estaba ahí. Él venía haciendo muy buenos torneos ahí en la sub-20, pero iba muy bien en ese proceso. Ya luego lo dejaron entrenando con nosotros y como que estuvo un poquito apagado. Ya luego yo me fui y creo que él se fue a Necaxa y ahí le fue bien también. Se empezó a madurar de ahí. Oye, Carlos, bueno. Y también se fue a Alebrijes. Él estuvo en Alebrijes. Córdoba. Córdoba estuvo en Alebrijes. No sé si antes de irse a Necaxa o después de Necaxa, pero él jugó en Alebrijes. Pero también, güey, la posición. Él jugaba de contención, muy atraso, extremo y la neta el morro ahí. Que no recuerdo si fue el Alebrijes que llegó a la final en la Copa de América contra Tigres, güey. Que hizo un muy buen papel Alebrijes. Cuando él sube con nosotros, él subió como 9. Como delantero. Ah, neta, güey. En la 20 creo que él era 9, 9 goleador. Es que está alto, güey. O sea. No tanto, debe ser como de estatura, 1, 74, 75. Pero con las dos patas le pega. Que como Javier. Muy técnico, güey. Muy técnico. Con las dos patas como tú le pega. Bueno, a ver. Ya que entramos en materia, recapitulando la carrera de mi amigo Güemes. Dorados. ¿Dorados? Desde morro. Sí, 12 años. Los inicios. Los inicios. 12, 13 años. De ahí, güey. Te toca aquella final que nos dolió. Que te expulsan, ¿te acuerdas? Sí, sí. Malamente, ¿no? Que da buen minuto. Muy malamente. Muy malamente. Sí, güey. Ahí sí nos robaron, carnalaneta. Nos robaron. Feo. Que el pautaba, tenía la rodilla hecha a pedazos y le valió mal. De ahí te vas a Cholos, güey. Un año. A Cholos, dos años. Dos años. Dos años, casi nada. Con Peyerano. Peyerano era más feliz. Peyerano tenía ahí más feliz, güey. Le vi a Rios, güey. Ya no estaba. Ya no estaba Riasco. Fidel Martínez. Sí, él estaba todavía. ¿Dairo Moreno era, no? ¿Dairo? Dairo. Dairo. El chango Moreno, que en paz descanso. El chango Moreno. Cirilo. Cirilo, Fernando Barce. Pablo Aguilar, Gandolfi. Vamos, que era un equipo. Muy buen plantero. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. Muy buen jugador, la verdad. ¿Te tocó Arango, tío? ¿No te tocó Arango? Para Arango también. Luis Chávez estaba todavía entonces ahí. Sí. Luisito Chávez iba subiendo también a entrenar. Estaba en la veinte. Estaba en la veinte. De ahí vas a Lame. Sí. De ahí vas a Lame. De ahí a América dos años. Dos años. De ahí vas a Querétaro, güey. En Querétaro dos años y medio. Ahí en Querétaro fue donde fuiste a Selección, ¿no? Nos tocó también. Ahí fue. Pero ahí fue donde brincaste a Selección ya. En Tijuana. En Tijuana. Desde Tijuana. Fuiste a la Copa América. Ahí fuimos a la Copa América. Sí, la Copa América. Y en América también estando ahí me llegó convocatoria. Luego de esa jornada de la elección. Sí, claro. Y volvimos a tener actividad en Querétaro. Y llegó otra vez convocatoria para Selección. En Querétaro también. Con el Tuca. En Querétaro también. En el Interrenato. Ah, en el Interrenato. En el Interrenato. Ahí nos tocó. La neta, en Querétaro también te fue muy bien, güey. Muy bien. Tuvimos muy buena participación. Muy buenos minutos, actividad. De ahí vas a Toluca. Y de ahí a Toluca un año. De ahí vas a Toluca un año. Y hasta ahorita. Y ya, ahí vamos en San Luis. Dos años y medio tenemos ahí en San Luis. Estaba viendo que tienes contrato con Toluca, güey. Estás a préstamo en San Luis. No, yo pertenezco a San Luis. Ah, es que estaba viendo ahí el Transfer Market y decía préstamo. No, no. Dije, ah, cabrón. No, está actualizado, güey. Hay que actualizar. Hay que actualizar el Transfer Market, por favor. Sí, sí, sí. Y te vas a quedar en San Luis, güey. En San Luis. Hasta ahorita. Si no pasa nada raro, ahí. ¿Cuándo te quedas el contrato ahí, güey? Año y medio. Año y medio. Pero es buena plaza. ¿Cómo lo has visto, güey? Muy buena. La verdad que la afición está muy metida ahí con el equipo. Y es ciudad futbolera. Sí, ciudad futbolera. San Luis siempre ha tenido equipo de fútbol. La verdad, muy apasionados. Y pues ojalá, ojalá que nos vaya bien el siguiente torneo. Tenemos ahí una espinita de dar una mejor, este... ¿Como versión o...? No versión, sino dar una mejor... Un brinquito, pues. Sí, un brinquito más. Este, güey, hablando de versión, les fue muy bien. El proyecto de San Luis es tratar de que San Luis sea un equipo regular de liguillas. Que el equipo siempre, torneo tras torneo, califique liguillas. Oiga, hay una duda. ¿Y cómo es la fusión esta del Atlético, güey, tal cual? Si el Atlético de Madrid sí tiene una... Sí, sí tiene. Tiene participación, sí son... ¿Pero cómo permea? Con propietarios, con un empresario ahí de la ciudad. Y ahí, pero, o sea, Atlético tiene el... Tiene mayoría, pues, en... Pero sí se ve en la forma de trabajar, así, con fuerzas básicas, las instalaciones, o sea... ¿Sí se ve algo más europeo? No, es todo mexicano. Sí, la directiva, todo es mexicano, mentira. Ok. Todo mexicano, sí. Ok. Y, oye, güey, yo te quería preguntar, porque has estado en varios equipos importantes, la neta. Quería preguntarte, güey, sobre los técnicos que has tenido. Quería que me mencionaras, pues, a dos técnicos que te hayan impactado. El primero en lo táctico, güey, que tú hayas dicho, ah, cabrón, este vato es chingón en lo que es la táctica. Y otro que te ha impactado en lo humano. En que tú digas, ah, este vato le da mucho a las relaciones. Sí, es una pregunta así bien, bien complicada, bien compleja, porque luego hay otra pregunta típica, directa. ¿Quién ha sido el mejor entrenador? Sí, claro. Y es bien complicado porque... Todos son diferentes, ¿no? Claro, a huevos, sí. Todos son diferentes, todos tienen sus cositas, todos tienen cosas que te gustan, que no te gustan. Entonces, es bien, bien complicada, bien compleja esa pregunta, porque también no quieres... Sí, dejar a nadie afuera. Dejar a nadie afuera. No, yo lo digo porque vi una foto en tu Insta de que ya tienes el título de técnico, güey. Sí, fácil. Y felicidad, de hecho. Gracias, güey. Y la neta, la neta, yo te lo pregunto porque, pues la neta sí, hay gente que te impacta, pues. Sí. Por decir, si tú fueras técnico... Dile que a ti, Guardiola, dile que a ti, Guardiola, el creador de fútbol. El creador de fútbol, güey. Pues sí, la verdad es que... A ver, güey. Es que tenemos un debate aquí. ¿Ha revolucionado sus números, lo dice? O sea, te lo pregunto por eso, porque, o sea, cuando tengas la oportunidad de ser técnico o algo, o sea, ¿qué es lo que a ti te gusta? Pues es que estamos también en ese proceso. Yo lo hice en la carrera de entrenador meramente informativa para empaparme más de otro... Tener otra perspectiva, verlo un poquito más de fuera, el fútbol me ayudó muchísimo, pero ahorita no sé si me veo como entrenador, ¿me entiendes? A lo mejor me veo más en un lado directivo, un tipo director deportivo, pero pues siempre vamos a hacer... Ah, pero me falta mucho. Y modelando un poquito, sí. Y pues ahí en el tema de preparación hay muchas cosas, como tal lo de técnico, hace poquito terminé un máster en coaching deportivo también. Entonces ahí vamos, vamos modelando y vamos buscando también... Vas viendo qué, qué... Y sobre todo para irnos, pues, empapando también por fuerita, ¿no? De jugador, o sea, ver también el fútbol de otra perspectiva, de otra manera, otra visión. Y te vas preparando, creo que muchos futbolistas lo hacen, o sea, porque la carrera de un futbolista es muy efímera, pues... Sí, 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 también, pues el día de mañana, digo, si quiero estar y seguir en el fútbol, yo creo que es una oportunidad, pues, exacto, exacto, exacto. Oye, ahorita... Ahí respondiendo nomás, así como de entrenador, pues son muchísimas cosas, pues ya tiene muchos entrenadores, y hay muchas, muchísimas cosas que, que, que me quedaría, te digo, yo creo que tácticamente... Que no tuve tanta participación con él, pero obviamente la golpe es un muy buen técnico, táctico. Le falta el lado humano, la gestión de, de, pues, del recurso humano, por así decirlo, pero es un muy buen entrenador, ¿no? Ok. Que en realidad, al final de cuentas, es por lo que se acta... Es tan nervioso, ¿eh? Es tan nervioso, ¿eh? Yo estoy escuchando, la verdad, yo estoy bien contento de que Javier esté aquí, o sea, no, yo entreno con él. A ver, vamos, vamos. Ok, 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 vamos a entrar porque... Bueno, si, si vas a decir eso, mándale un saludo. ¿A quién? Le mandamos un saludo a, a Rodrigo, este... Cristian. No lo ha querido traer, güey. Que de hecho, ya hemos hablado, hemos tocado el tema de, de un día invitarlo aquí a la mesa, y que nos platique un poquito lo que es el fútbol argentino, cómo lo vive. Porque de hecho, él, él le va a River Plate, güey. Entonces, lo traigo, güey. Haremos un día a traerlo, ya le dije, le invitamos un asado, y la invitación está lista. Bueno, pero pronto, un gran saludo. Le dar un gran saludo, que la neta, es el mejor en, este, coaching. Se van a sentir mal. De preparador físico aquí en, en, en Sinaloa. No me da miedo decirlo. Y, la verdad, pues, aquí está Güemes. Por eso Güemes va con él, porque vamos con los mejores. Es una pistola. Claro, güey, al final de cuentas, este, hay que estar preparado siempre. Se puede estar anunciando, güey. Y aquí, que aquí estuviera, no, anunciando, pero no quiere. Bueno, y hablando de eso, güey, ¿cómo fue eso? Estabía juntos ahí en, en Dorados. Oh, güey. ¿Qué es? Para mí es, hay, hay muy buenas anécdotas con Javier, la verdad. De hecho, el primer, güey. Sí le mandaba a los varones y sí la corría, güey, o ya. Sí, sí lo llegaba, sí lo llegaba. Todo el día, güey. ¿Llegaron a ti? No, de hecho, güey, espérame. Yo tengo una bien guardada y que yo me acuerdo muchísimo de, de, de Javier, güey. O sea, la traigo aquí en el pecho, porque... ¡A cabrón! Acabo de estar aquí con él. Este, el primer partido que yo juego con Javier, que jugamos juntos en tercera división, los primeros dos goles que yo hago, él me da los pases. ¿En dónde jugamos? En... ¿En la JAPA, güey? Ganamos creo que 4-2 Y Javier me puso ¿A quién le ganaron? Ah, no me acuerdo A los picadientes de cabor No, no me acuerdo Pero yo me acuerdo muy bien que Javier Yo tengo una anécdota ¿Quién debutaste tú? ¿No te acuerdas? En Dorado Sí, en tercero sí, pues de morro No te acuerdas Yo tampoco Yo con Atlante Pero es que bueno, se estaba en segunda Tú bajabas A ti te subieron bien rápido a segunda Que yo nunca tuve la oportunidad de ir a segunda A segunda, yo creo que tenía 16 años Más o menos cuando fui A Mochis A Mochis, cuando estaba Dorado a Mochis Si era Dorado a Mochis Con el marismo Lo que se fueron bien rápido Pero ya es un tatuaje de henna De hecho Pero ya es un tatuaje de henna Me acuerdo que lo vi Se le miró bien perra Dice a mis amigos Se le miró bien perra Yo la neta No me acuerdo Contra quién debutaste Lo que sí me acuerdo Es que en mi primer partido Fuera Me pegaron Una macaniza Me fue de la chingada Zona negra ¿Cuánto le clavaron, compadre? Dos Pero jugamos en Tijuana Contra Atlante Granizó Fue un cagadero Fue de la verga La neta Y así Yo creo que Lo que más convivimos Yo y Javier Fue en el En Dorados Ese Dorados Que para mí Yo creo que ha sido Uno de los mejores Dorados De toda la historia O sea, sin menos Especial Cuando estuvo en primera edición Pero para mí Por el grupo Que se formó al final de cuentas Sí, mon Que la verdad Era un grupo Entre experiencia Y también muchos jóvenes En ese entonces También había muchos jóvenes Que estaba Javier Estaba yo Estaba el Chimi Velázquez Estaba Javier Salas No, eran Era muchísimo Era mucha de aquí De Culiacán La neta, güey De Sinaloa Porque había muchos también Ah, sí Bueno Yo creo que ese Dorados, güey Sí, había uno que otro Bueno Ese Dorados ha sido El último Que como que Cumuló con la raza Aquí machín, güey Es que sabes que Como que se siente identidad Sí, esa vez Fue yo creo que Los peores momentos Económicamente Dorados Y la única manera De poder ayudar Y solventar Y sanar Allí era Limpiar nómina Y Eh Voltear para atrás Abajo A la cantera Y van todos Para adentro Y Y eso impulsó mucho También Además de que hubo Mucha calidad O sea Mucho jugador Que mucho talento Mucho talento Que Pues Le dimos con todo La verdad No Y casi Nos toca Y ajo Y al final de cuentas También como tú dices Javi Había mucho Mucha calidad Volvieron a O sea En ese entonces A vernos Pero también Se complementó Con una muy buena Este En la parte técnica Que en ese entonces Llegó Paco Ramírez Paco Paco Ramírez Entonces El Tote Castañeda El Tote El profesor físico Era Pachulo Entonces Creo que Se conformó Una buena Una buena Un tema En lo técnico Pues Y Y la verdad Pues Perdimos Perdimos Ahí Que Una final De De liga Bueno Era de ascenso Era la final Era el final De ascenso Y quedamos de campeones De copa Que fue el primer Dorados Después de que Regresó a la copa MX Y luego me imagino Que el vestidor También era otro pedo Con las figuras Que había Era otro pedo Muy buen vestidor Muy buen grupo Porque la neta Ahorita El último Dorados Que yo recuerdo Pues el de Maradona Pero era más Porque era Maradona O sea Era Pasó mi estimado Que bueno Que bueno Qué gusto verte El famoso gato Famoso gato Casi nadie Más audiencia Más audiencia No si te digo Entonces Después Justamente después De ese final Es como te vas a Cholo Que dicen Quiero a este vato Ya Tráetelo Nos fuimos ahí A Tijuana Tijuana Y te tocó también Pues como ya lo platicábamos Plantelazo Plantelazo Mucho Mucho jugador Con mucha calidad Con mucha experiencia Y Bien afortunado La neta Bien afortunado Porque vas aprendiendo De todo No y la neta Como te digo Siendo una Una posición Bien complicada La de contención O sea Eres el sostén De todo el equipo Y Y pues Básicamente ahí Siento yo Que los técnicos No le dan mucha oportunidad A los morros Y más complicada Para ser mexicano Exactamente De hecho Si tú ves Las nóminas De los equipos En las contenciones De jodido Casi siempre juegan con dos De jodido Tienen un extranjero Y a grande O un mexicano Ya mayor Es una posición Bien compleja Pero Pues a la vez También Yo siento que Siempre hay un huequito Para ese chavo Para ese Si claro Y de alguna Otra forma Te tienes que ganar O ya sea Corriendo un chingo Y metiendo Que fue mi caso Por eso decía el Cris O siendo un crack O sea Cuando Como el Cristian Un crack como el Cristian Por eso Por eso En Tijuana Pellerano Era el más fete De todos Porque hueve Prácticamente Le hacía toda la chamba Y todos decíamos Todo lo veía Todo lo veía Te tiraba de cabeza Y hueve Que por cierto Si no me equivoco En Tijuana Cuando usted subiste ahí Salió una nota Este ¿De TV Notas? De No, no En récord Salió en récord Y eso Que supuestamente Algunos agentes O alguien cercano Al Manchester City Te había puesto Mucha atención Ya te dije Ya te había contado Como había sido eso Eso fue cuando fuimos A la Copa América Copa América Sí Pero es Me tuve a saber Si era verdad o no No Yo te quería preguntar Sobre la Copa América Huey ¿Cómo? O sea No salió cualquier No salió en récord O sea Son Sí Sí salió en su momento Pero creo que ahí Ya están En el América Yo quería preguntarte Sobre la Copa América Huey ¿Cómo fue esa sensación De una Copa América? Y fue en Chile ¿Verdad? En Chile En Chile Sí No Pues bien perra La experiencia La neta Bien Bien chingona Lo disfruté Muchísimo Y El formato De competencia Buenísimo Hazte cuenta Cuenta como si fuera Un mundialito Sudamericano Hazte cuenta ¿Me entiendes? Y Ahí me tocó Pues jugar contra Chile Que Chile Ecuador Que estaba volando Simón Sí Con todo Con Arturgo Y Alexis Estaban volando Y aparte que volaban Pegaban algo bien Machín Pero también A su contención Estaba el Güemes Y el Mono Que no No te dan caricias Ojalá México vuelva A la Copa América Pues estaban en pláticas A Copa América Sí porque Tú que tuviste Esa experiencia La neta Yo sé que sí Pero Sí le resta Competencia A los mexicanos O sea El forjarte Con Con ese tipo De De competiciones O sea Te terminas de curtir En esos torneos Libertadores Y Copa América Y todo ese rollo Pues sí Obviamente Es otro roce Es otro Luego lo sudamericano Es más como más Más pasional Más de pegar Más de pegar Más roguero Aprendes cosas La neta Sí En cierta parte Y no Porque Pues necesitaríamos También jugar Muy seguido Como para realmente Cambiar ese chip Y adoptar Costumbres Las costumbres Pero Pues de que Suma Suma Sí Pues imagínate Jugar De vez en cuando Como ahora Como ahora El torneo Que se va a hacer Con los equipos De Estados Unidos Me han preguntado mucho Ay cómo lo ves Y las entrevistas De Qué te parece el torneo Para mí muy bien O sea Mientras sea Arroz internacional Así sea Con quien sea Es bueno Buenísimo Sí porque O sea Aprendes O sea Tienes otro corte De futbolistas Te comparas Y compitas Contra otro tipo De personas Y pues dices Prácticamente Son dos Tres partidos Me parece Y vas pasando Ahí de De ronda ¿Qué tanto Fogueo Vas a agarrar Jugando un torneo Pues muy poco ¿No? Pero Yo creo que No es como En Europa Que tienen Que la Champions Europa League Tienen varios Internacionales O sea Varios torneos Internacionales Igual Digo con Estados Unidos La distancia No es No es larga ¿No? Pero Pero pues en Europa Ya ves Todo está Todo corto Y la neta Nuestra mayor competencia Sería Sudamérica Y ahí si los viajes Están De la fregada No pero pues A decir verdad Estados Unidos Está más corto O sea Los viajes son un poco O sea En cuanto a horas A ir a jugar A Sudamérica Yo creo que Es menos también El tema físico Pero los jugadores Y tanto A lo económico También Pero también Es bueno Es bueno Para el jugador Estar en competencia Constantemente ¿No? Porque pues normalmente En la liga Aquí en México Es un partido por semana Y a veces Uno aquí otra Doble jornada Sin pedos Te permite ir un miércoles Pues entre semana A jugar Y volver a jugar Que fue muy Perdón Muy criticado Por el tema también De que hablan El tema económico ¿No? Pero Pues es bueno O sea Hay muchos jugadores También que a lo mejor No tienen tanta participación ¿No? Los que a lo mejor Son banca O los que De la 20 Que vienen subiendo También para ellos Es bueno Oye Quería preguntarte Algo que Causó polémica Más o menos Desde siempre Porque tú Pues su equipo Fue uno de los Que se podría decir Beneficiados O no Del repechaje Güey Sí Tú la neta Tienes algún Como futbolista O sea Como futbolista Profesional Güey Si crees tú Y pues quién Es el formato Es el formato Te da la oportunidad De calificar Uno pone las reglas Y yo creo que En ese sentido Empareja un poquito Las cosas Porque digamos así ¿Quién salió Último Este torneo? Mazatlán Compara la nómina De Mazatlán Con la de Monterrey Entonces En un torneo largo ¿Tiene chance Mazatlán De salir campeón? No No Entonces ¿Tiene chance Mazatlán Perdón ¿Tiene chance Mazatlán De salir campeón En un torneo largo Donde no haya liguilla En solo cero puntos? La verdad no Pero ¿Tiene chance Mazatlán Y todos los que van Más para arriba Hasta Media tabla ¿Poder salir campeón En un formato De liguilla? Claro que sí Porque tienen la chance De calificar 12 Ahora El 13 En el 11 10 Y puede salir campeón Entonces se emparece Un poquito El tema deportivo De competitividad En ese sentido No me acuerdo Donde vi O a quien le vi El tweet De No sé Tengo que decir El Bayern Munich 10 años seguidos Saliendo campeón Ay me Sí Mames Y digamos El 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 corn O un equipo De esos De los de abajo ¿Tiene chance De salir campeón? No El Mines Ni un año se ilusiona Pues de que Ah esto va a ser bueno Sabes que no va a quedar campeón Como todo Por eso lo de Leicester Fue una Lo de Leicester Fue una saña Pero Ya se fue Que tan seguido Se presenta Se fue Acaba de descender Siete años después Descendió Leicester Siete años Siete años A la Premier Pues sí Sí lo hace un poquito Deportivamente parejo Y es más atractivo Pues sí Es una liguilla Sí es que Es atractivo Es la neta Que la neta Este año Que buena liguilla Fue muy buena liguilla Este año Todos los juegos Hasta el partido De repechaje Es atractivo Y luego Aparte de que ahora Los pusieron a un juego Exactamente A un juego Y tú sabes que a un juego Puede pasar cualquier Es matar o morir Matar o morir O sea es como decíamos Empieza el juego Y no sé Al minuto dos Hay una expulsión No sé Como decimos Pues a lo mejor Estás jugando Un equipo que se ve Súper poderoso Contra uno Que tú dices Ah no trae nada Del otro Y no we El minuto dos Hay una expulsión Y dices we Cambia todo el juego O no la trae we El equipo que en teoría Es bueno Y el otro si la trae Te hizo dos tiros En diez minutos Y la clavó we Y el otro tiene que salir A proponer completamente El juego Y se pone muy atractivo O muchas veces También te juegas El torneo ahí we Exactamente Es que Es que Para el caballo negro we Para el Para el que no tiene tanto Es el torneo carnal Y lo otro Es Como futbolista Claro que yo quiero Ser un equipo regular ¿Por qué? Porque quiero asegurar Mi lugar en la liguilla Quiero estar dentro De los primeros cuatro Quiero mi lugar Entonces durante el torneo Quiero ser regular Porque quiero estar ahí Sí claro En el formato de competencia Me imagino que no hay ningún fútbol Y jugar en Cerrar en casa Pues sí tiene cierta ventaja Sí la ves como No pasa la chiva No pasa Sí ¿Por qué? Porque pues es Trae el envión Y todo eso Exactamente Pero igual Volvemos a Que sea determinante Exactamente Volvemos a Es determinante Cerrar en casa Menos con el América Y con las chivas Sí Eso es un volado A menos si te tiras Al minuto 60 atrás Obviamente no Y eso pasó Bueno Pero qué pasó O sea La América Pero también la América Fue circunstancial Por el tema De la expulsión De Fidalgo Pues sí No, no, no Tienes que aclarar Bueno, sí No, es que eso Eso es obvio Pues que después De la América De la expulsión De Fidalgo La América Pero güey Hay que ser sinceros Hay que ser sinceros A ver Todo lo que estamos aquí Güey Hemos jugado de fútbol Fútbolista en activo Güey Mi compa es la leyenda El mejor del amateur Ahí ya ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ahí no me pasó No, y te digo Sí o no güey Eh güey El 2-0 Te vas al librito Es una final güey Es una final Yo entiendo Yo entiendo güey Que está cabrón Tirarte atrás Y todo eso Pero eh güey No creo que el vato Ya haya dicho Ah me voy a tirar atrás Para ver que trae tigres Pues el vato Quiso asegurar No le salió güey Yo por ahí vi No le salió Yo por ahí vi Varios videos Si le sale Que hubieran dicho No Que bien Cerró el juego Yo por ahí vi Varios videos Que varios comentaristas Eh De otras cadenas Güey Decían que Chivas no sabía atacar Güey Que atacaba Amontonar gente Y le salía Por centros Rebotes Pero que no sabía atacar Y ayer se vio güey Porque hizo nomás Los dos ataques De los goles Y de ahí ya no hizo Ni una más que correr Hacia las bandas Galopando güey En cambio tigres Tuvo a la bola Todo el partido Yo soy de los que piensan Que Chivas Sabía que juega güey Sabía que no tenía nueves O que los nueves Con el América Fueron valores al área güey Y contra tigres Lo que saliera Un Dios Dios lo bendiga Era con tigres También se trata De aprovechar Tus oportunidades güey Los vatos Tuvieron dólares Metieron Y después A lo que saben Tratar de ser verticales Tratar de agarrar Tener una contra Y meter a otro Que fue lo que dijo Güemes ahorita Que tigres supo Manejar al final De cuentas El ir perdiendo El 2-0 Es que también Es una virtud güey O sea me imagino yo Que Pizarro Jamás se estresó Y dijo Ah esta madre ya está perdida Valió mal la final Carioca Tranquilo Como dijo Quien viene Fue desnudo güey Que muy bien Fue a Carioca güey Si entonces O que piensas tú güey El va a tu librito Si o no Es claro Tu que hubieras hecho Lo mismo güey La neta En el 60 En el 60 Y acuérdense que no A lo mejor y si güey Vas ganando 2-0 Tienes un expulsado Que haces Ah no Ahí si me tiro atrás güey Es que acuérdate Que no es que No es que me tiro atrás Cierra Te tiras atrás O Te vas para atrás Tu línea Defensiva O tu bloque Vas a ser bloque bajo ¿Por qué? Porque el rival Cuenta Y el rival Empieza a atacar El rival se crece Y te empiezan a tirar Centros por un lado Centros por otro Tienen uno más Para ganar un rebote Y tener posesión del balón Y no es que Tú quieras Tirarte Sino que el rival Te obliga a repelar O sea De por sí Sabes que te vas a cerrar Pues porque ya tienes uno menos Sí, sí, sí Y obviamente el rival Y obviamente el rival dice Ah pues mi compa se va a cerrar Pues yo ataco Aparte Simplemente es Como tú dices El librito que dice Uno menos Saca un delantero Para meter Uno más en el medio campo Dosificar esfuerzos Cerrar espacios ¿Me entiendes? Estar un bloque más junto Y que por lo menos Por el medio no entren Si quieren atacar Que ataquen por fuera Un centro Esto y lo otro Porque tienen más posibilidad Desgraciadamente güey Por decir En lo de la América Desgraciadamente Paltano Le expulsan a Fidalgo güey Que es contención Y Richard Sánchez se tronó Es otro contención O sea Metiste un medio Metiste un medio campo nuevo Que a lo mejor Pues no sintió el juego No sabía cómo estaban Las pulsaciones Y pues la verdad Yo creo que fue más mal El acomodo güey Porque metió al pelón De lateral Siendo central Y de aguantó Al ayun de contención Me decía Metió al ayun Aquino y Jonah Los tres contenciones Dejó a Fuentes Bueno Fuentes Lo tiró de central Metió a Chava Reyes A la banda Y dejó al pelón De lateral Yo hubiera metido Al pelón mejor de central Dejó al ayun A la banda Y no meto a Chava Reyes Dejó a Fuentes afuera A tirar a la banda Creo que fue el acomodo Pero como dices No había más medios Contenciones en el América Más que ellos Y luego también güey Pues qué tiene Para decidir güey Dos minutos güey Dos minutos creo güey Pero en el caso Pero en el caso De Chivas ayer Eran once contra once güey Pues sí Pero sacaste A Vega güey Yo no lo saco ¿no? Ah eso sí Yo no lo entiendo Si Voldy No sacó a Guiñagi Andaba mal Y Chivas sacó a Vega No sé por qué güey Es un mejor hombre Ahí sí quién sabe Fugó con cabalas Así lo venía haciendo Y le venía saliendo Y También juega También juega También juega Las cabalas También juegan En el fútbol güey ¿Tú qué opinas Tienes cabalas güey? Tienes una cabalas ¿Ritual? Nada Ritual Nada Así es Un día más en la oficina Un día más en la oficina Nomás pedirle de arriba Que todo salga bien Que no haya lesión Exactamente De vez en cuando Más hacerlo Lo mío y ya está Y que se aventó Contra cuela ¿no? Ah güey Me preguntaron Si lo hubiera pegado bien Yo creo que no Ahí le va güey Guacha Pregúntale güey Si es la técnica O le aplastó Todos los botones Y cerró los ojos Ahí me preguntaron Esa güey Si le pegó bien En el gol Que le metió Imagínate Ahí nomás cerré los ojos Yo la neta Terminé la jugada Vi que venía el rebote Y son sin pensar Pero son esos goles Esos goles Que salen De 10 Quizás salga una Y salió una Pero son muy difíciles Pero ya Pero Dificilísimo Del Güemes En el 2003 En el parque Constitución Cuando la cancha Uno todavía Era de tierra Y culera Íbamos perdiendo 2-1 No me acuerdo Si contra el Que traía la tercera El pelón ¿Cómo se llama? Osvaldo Osvaldo ¿Te acuerdas? Osvaldo Bravo Pero fue con derecha Creo ¿Cuándo? No sé si ese torneo O nomás hiciste ese Contra Puebla Este torneo Ese contra Puebla Y el de repechaje Contra León Ah ese fue el de León Que vi Sí No pero ese fue Cruzado Pase a la red Pase sexy Pase sexy Yo me acuerdo Güemes Que cuando te conocimos Eras tú güey El Como el enganche Pues no El que El 10 Que decimos aquí Por físico Forbolescida Por todo ¿Cuándo? ¿Cuándo es esa ¿Cuándo se hace Esa transición Güey Del Del Güemes Elegante Acá acá A hacer el Güemes Pues es que Me fui adaptando La neta El asesino A ver Cuando estábamos Más morros Pues sí Tienes un cierto nivel Que te da Para 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 hacerte El canchero Pues Pero vas creciendo Y la competencia Se va cerrando Y literalmente Llegas a un punto Que Pues ya no eres Ese de enganche Y bueno Que Antes sí ¿Me entiendes? Y pues hay que Compensarle con otra forma Y ahí fui viendo Y a veces también Me imagino que hay aptitudes Güey Que te ve un profe Que dice Güey tú Exactamente Pero pues me fui Enfocando más También en Pues aprovechar El desgaste físico Y eso Y lo otro Cuando debutaste En Dorados Javi Este Debutaste Extremo ¿No? Bueno Eras medio Por derecha Yo recuerdo Yo entraba por ti Yo llegué a jugar También de lateral De volante Por derecha De acuerdo Si Él era Él era Metía por la banda Era rápido Era rápido Terminó el lateral Derecho El chimio No Si era rápido El güey Yo lo veía Y decía Si corre Ese Si corre Entonces ¿Cómo la ves? Eh güey No voy a decir nada Pero ¿Qué? Imagínate Pues dilo Por aquí estamos aquí Para que La gente lo está viendo ¿Qué mal te está viendo? Pues es que es cierto Él era El extremo Javier Estaba siendo chiquito Aquí con el güey Imagínate El Beto Medina Por izquierda El güey Por derecha De nueve lujas De nueve lujas Es el recuerdo La neta Pero ahí Ahí yo Con el Beto Por ejemplo Jugábamos Yo jugaba así Ya de contención Y el Beto Pues Jugaba Rapidísimo Va ahí al capón Larga Tú Siempre No Sí El Beto Y ahí Cuando estábamos Hacíamos muchos goles Así Yo se la tiraba Larga el Beto El Beto Llegaba a centro Y metía gol este El Humberto Castillo Que nomás estaba ahí De cabecita Casi no No estaba alto De otras maneras El Humberto Castillo El enemigo del gol Hoy en día Ah Está peleado con el gol Está peleadísimo Está enfermo Ya se hizo Ya se hizo Esa es la asintomática ¿Cómo se dice? Pero es un corfinero Pero es un corfinero Y el troncón A mí me tocó Un viaje No sé si puedo contar Que estábamos en Tijuana Y me tocó Un cuarto con el Güemes Y el Güemes Se mete a bañar Y pues Yo pongo la tele Pongo un expediente De fútbol Ahí un resumen De la libertad Y sale el Güemes Ropa interior Y se para Y me dice Güey Si no soy futbolista Va a ser modelo De fútbol Hay billetes La cara de agencia Y no está tan equivocado Porque ahora te ve Cómo están los OnlyFans Sí Es cierto Ahí esos billetes Güey Hay que abrirlo De volada ¿Y tú qué pensaste ahí Pelayo? Yo me enamoré ¿Cuál fue tu respuesta Cuando te dijo eso? Tápate güey Por favor Estoy chiquito Güey Tápate Estaba más chiquito Uno a cincuenta Pelayitas Desde ya no creció más Me pusieron plomo En la cabeza Yo creo Van a crecer Ay no Algo quiero preguntar Ando muy nervioso Normalmente no te comportas Así No Pues es que Tenemos la verdad Un futbolista profesional Activo Güey Una estrella Sí Pues hay que Está guardando el ego Está guardando el ego Chiquitito Yo quiero Yo quiero que aclares aquí En vivo Hay una polémica En el fútbol La Mateo Ten cuidado Por lo que vas a decir Javier Ten cuidado Porque Ya se enojó Ten cuidado Eres el mejor jugador Eres el jugador Más determinante Yo me considero Que sí soy el jugador Más determinante Claro Tengo una ayuda yo Javier Hay otro jugador No quiero decir el nombre Yo sí quiero que lo digas No Mejor Mejor No lo digas Lo puedo decir yo Lo puedo decir yo Entonces aquí El Rey Ya saben quién es Lo puedo decir yo ¿Hay rivalidad? No No hay rivalidad La verdad Simplemente que Si lo ves Se saludan bien Y todo Le dices el fantasma Solo ocurrió un saludo Y eso fue hace Una semana Fíjate Pero fue un tema Deportivo Ahí en la cancha Entonces Para mí Yo creo que Fue un saludo Deportivamente Nada más Pero yo creo que Si lo veo acá afuera Y eso De mi parte Yo no tendría problema En saludarlo En conversar No sé De su parte Porque nunca Lo podemos invitar Si quieres Invita Pues sí Está invitado Yo sí sé Se supone Que es una figura Del fútbol amateur Aquí en Sinaloa Sí Pues muchas cosas Debería ser Sí la verdad Muy bueno Es bueno Y no te voy a decir Que no Obviamente no Pero pues Yo defiendo lo mío Al final de cuentas Esta es mi opinión Y Tú eres el más determinante Entonces ¿Quién es el más determinante? Tú eres el más determinante Que la La otra persona Así es ¿Se pueden dar nombres, güey, o no? No, ¿para qué vas a dar nombres? No, no, no Yo pregunté Ya sabes quién es Yo pregunté ¿Y ayer por qué te expulsaron entonces? Ayer me expulsaron, güey Ayer este Fue un día para mí Semifinales, güey Semifinales Fue un día mal para mí Minuto 90 Todos tenemos mal día, güey Por la remontada ya El árbitro era Mario Villa Jajala, güey No hay problema Que no era Mario Villa Él es limón, güey Es que tienes problemas con todo También va a ser que está en contra tuya O si te merecieron Lo que pasa es que los árbitros Hoy en día se quieren ser Ellos los Los que se tomen el papel de Protagonista De protagonista dentro del partido Y ese es tu papel, va Ese es tu papel No, al final de cuentas Todos sabemos que Tanto en el amateur Como en el profesional Los estrellas son los futbolistas, güey Son los O sea, son los principales Protagonistas Del espectáculo, así es Entonces yo creo que Cada quien tiene que tener Es como que Su rol Su línea Oste Bien marcada Bien marcadita Y el arbitraje no figura Sí figura Pero Siento que a veces Este El ego Los Los sobrepasa En cuanto A querer tomar ellos El espectáculo En que la gente te grite Inclusive ya viste Hace poco sucedió Un tema De que me expulsaron Solo porque quería Entrar a la cancha Obviamente Sí, a lo mejor Yo hice mal ¿Quién te expulsó ahí, güey? Ahí fue Mario Villa, güey O sea, yo hice el comentario A la plataforma En la que se transmite De que lo voy a hacer enojar Pero pues el arbitraje En forma de burla Sí, quizás en forma de burla Desde ahí ya Sí, obviamente O quisiste disculpas A Mario Villa No, no Ni de su parte Ni de nuestra parte No hay una comunicación Ya lo invitamos Lo hemos invitado A este programa Aquí podemos Limar a las perezas Bien Aquí estoy Espero cuando quieras Gracias, güey Lo que sí Mario Villa es figura Del arbitraje Aquí en Sinaloa Sí Merece cierto respeto Claro, totalmente Y a mí me gusta Respetar a los árbitros Simplemente Lo que pasa Que a veces Pues hay jugadas A este Obviamente también A nadie le gusta Que lo golpeen, ¿no? Y que el árbitro Se burle de ti Y te diga No te voy a marcar nada ¿Sí me entiendo? Bueno, desde que jugábamos ¿Yo qué te decía? Cuando tenías el balón Porque tú Suéltalo, ¿no? Me decía ¿Por qué? Porque te van a golpear Pero lo soltaba, Javi Tú sabes que yo lo soltaba Ahí está Y que me hicieron muchos penales También Por no soltarlo Aquí también sucede lo mismo Pero pues ya no me los marcan Bueno Ya te conocen, pues Entonces le vas a pedir disculpas A Oh, que venga Que lo invitamos Está invitado, güey Simplemente que pues Él también tiene que dejar Su ego De lado, güey Y pues al final de cuentas Para eso estamos aquí, ¿no? Para aclarar dudas Oye, Cris Oye, Cris ¿Por qué traes la del La del ojo? Fíjate que hoy traigo una reliquia, Javi ¿Quién es? ¿De quién crees que es esta comisita, Javi, güey? De un personaje así Tú lo conoces muy bien Sí, gracias a Riva Pero enséñala ¿Quién crees que la enseñe? Enséñala Enséñala ¿Tú me la pasas? ¿Quién es? Rodrigo Follé Ahí está, por ahí Rodrigo Follé Rodrigo Follé Si estás viendo el podcast Te mandamos un saludo De hecho, ya trae cantantes Trae un... ¿Cantantes? Sí, maneja Maneja un cantante No me acuerdo cómo se llama ¿Quién es el Follé? Ay, ya Son más leyes De manager Ay, ya No, si dijera Famoso Rodrigo Como dijera No, dijera el profesor Paco Ramírez Que le mandamos un saludo Y en algún momento Vamos a tener aquí Este, que era el brasileño Un brasileño que parecía guatemalteco Así El buen Paco y sus anécdotas ¿A nadie de esos que te acuerdes Estos juegos así de De vestidor Que se puedan contar Pero de... Así como chuscas Igual que les hayan tocado juntos O... ¿Con Javi? O el piojo ¿Cómo te diría? Pues que yo me acuerde Con Javi Pues los toritos sangrientos Los famosos Los famosos toritos Los toritos sangrientos Con el... Con el pachulo, ¿no? Con el pachulo, güey Quiero que esa la cuenta de Javier La verdad, el Javier era De los que... De los más buscados, ¿eh? La técnica, papi Sí, había peces gordos ¡Ay, ya! Muy gordos Ok Fue el tonito Cuando te hacían veinte Pues ya sabes, ¿no? Pacas Con todo Pero era... Llover Por todos lados Y luego... Y salían todo arruñado Sin un mechón de pelo Imagínate cómo estaban los chicas Pero muy bueno Muy buen grupo La que... Yo siempre lo he dicho En todos los equipos Un... Setenta, ochenta por ciento De... Que vaya muy bien Deportivamente El equipo Cuando hay un muy buen grupo Es fundamental Si te da un... Si te da un boost, va, güey Sí, cómo no Sí, la neta Cómo no Es... Es fundamental Un buen grupo ¿Para qué? Porque hay gente que dice que no Que los grupos no... No figuran tanto Que... No Pero sí, güey, cómo no Digo, a menos que tengas a... A Messi, ¿no? Pero es la bola Y que nada más la meta Pero... En un equipo En un juego conjunto El... El buen grupo El buen equipo El buen ambiente Todo La dinámica es fundamental Que en ese Dorado, güey La verdad Para tener ese grupo Jalando todos Para los mismos lados No era nada fácil, güey Tenías a... Sí, jugadores grandes Ya jugadores de... De recorrido Contra victoria Pensando... A Cotemo A Cotemo blanco, güey O sea... Oye, güey, ustedes como... Como morros en ese tiempo ¿Cómo fue, güey? Así de que... De que... Pues no sé Y les llegaron la noticia De que... A Cotemo, güey Jugar aquí con nosotros Porque pues Quieras o no Los que somos mexicanos Pues... Pues un pinche figurón, güey Aquí Sí, es un figurón Y ahí en ese momento Pues obviamente que... Todos emocionados Y... Pero yo creo que él A mí... Bueno, más bien Hablo por mí Lo que más me impactó Es su hambre Su mentalidad Su... El tipo nunca se salió Por él De un entrenamiento Todo lo que quería ganar Y... Eh... Competitivo Más no poder Y eso Te transmitía O sea, si este cabrón ¿Entiendes? Sí Se tira de cabeza Como... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me... 35 años Y lo ves tirarse de cabeza Imagínate nosotros De 18, 19 años, güey Pues... Imagínate, güey Era obligatorio Que tenías que correr Tres veces más, güey Y la neta, o sea El vato A su edad, güey Manejaba los hilos De un pinche equipo, güey Todo O sea... Todo muy bien Otro personaje Que creo Que yo Pienso, ¿no? Que puede O es muy influyente En los jugadores Puede ser, por ejemplo El Fiojo Herrera, güey Por ejemplo Me imagino que te tocó En selección Cuando fueron a Chile Pues... ¿Cómo es trabajar Con este personaje? Con Miguel Particularmente Pues sí Es un entrenador Que se enfoca mucho A tener bien al grupo A que tenga Muy buena Armonía Es más personal Pues así Sí, un poquito Sí, un poquito Pero también Es muy buena estratega Es muy buena Que por cierto Nadie se acuerda de esta Y nadie lo ha dicho Pero Javier Güemes Lo dirigió Siboldi, ¿eh? ¿Te dirijo Siboldi? Siboldi ¿Aquí en Dorados Estuvo Siboldi? Sí Ah, aquí estuvo Siboldi, güey Un torneo estuvo Siboldi Aquí antes de... Antes de... Fue cuando llegó... Fue cuando llegó Cuauhtempo Güey Aquí estuvo Antes de que entre Alexis Vega, señores Es ridículo Es el gran invitado A jugar a Alexis Vega A la final, güey Anda perdido el viejo No todavía Es ridículo, güey Es ridículo lo peor Es el que, güey Pero no entiendo El playa Le va a la América, güey Y festejó ayer El título de Tigre Es como si el título Se lo van a llevar a la Guapa, güey Pregúntale a que yo lo vi con Kevin, güey El partido yo no festejé Ni un gol, güey Ni el campeonato festejé, güey Pero llevó a su casa Y en las redes sociales Sí, en todas las redes sociales Con esa canción Que a mí me tiene harto Al principio me gustaba Pero ya... Ya, la venías cantando Ya, no, güey Ya, como todo O sea, en su momento pegó Y hace una semana Pero ya ahorita Ya no, ya no quiere escucharlo Me pone triste Así quieres Lo que te contaba, pues Pasa nada, amigo Pasa nada En otros siete años Bueno, jugaron a final No, por ahí Mire la chavala que tiró Este... Antonio en el grupo Ah, que después de... Que después de que... Pa' Chuca Tigres Pa' Chivas Sí, hermano No, pues La estoy tirando desde ahorita Llámeme el loco Y vamos por ese momento Sí Chivander Chivander Evo, ¿tú crees que los árbitros Influyen, la neta? O sea, ¿tú crees que en la neta Hay gente cargada aquí, pues? No creo No, no creo O sea, obviamente Uno se calienta en el juego, ¿no? Y dice Eh, están marcando todo X Pero, o sea Viéndolo ya objetivamente No creo, güey O sea No creo que haya un árbitro En la neta Que se preste Ponte a pintar una cáscara Esta cabrón Nunca quedas bien, güey Una vez pité, güey Nunca quedas bien, güey No, hombre Me quiero pintar, güey Nunca quedas bien, güey El árbitro nunca queda bien, güey Y ahí el árbitro Si se equivoca Acuérdense que lo congelan Y no cobran Exactamente, güey No cobran Esto debería pasar aquí, güey Que lo congelen Ellos sí, güey No cobran Porque ellos están por juego O sea, no es como de que Ah, tengo mi sueldito Y tal, tal Entonces ellos sí Tienen que cuidar más su jale, güey Está difícil Sí, pues aquí Aquí debería pasar lo mismo, güey Ah, ¿tú quieres que lo sospechan? Sí, o sea, entiendo la parte del respeto, ¿no? Pero tiene que ser mutuo también, pues Tienes que saber dialogar Tanto el jugador Como el árbitro, pues Es cierto, ¿no? Todos tenemos a lo mejor El diálogo La calentura en el momento Pero pues al final de cuentas Pesos un árbitro Oye, Javier Tiene que llegar y Tranquilamente Te queremos hacer unas preguntas rápidas Que nos mandó un amigo, güey Aquí mismo del No puedo venir El grupo Se llama Tony, güey Son rápidas La sección nueva, güey La vas a estrenar, güey Dale El Chiladas Potosinas O Aguachile Culiche Aguachile ¿Un golazo O una Barrilla Salvadora, güey? Y el golazo ¿Un golazo? Sí Como el de Puebla, sí Sí Totalmente, hijo Guardiola o Mourinho, güey Guardiola Púntale, ¿no? ¿Bosque o playa, güey? Playa Peleo Maradona Y Maradona estuvo más cerca a mi tiempo Ok La perrona, güey ¿R7 o Messi? Messi Sí Uno y uno, pero otro Barzo-Madrid Barzo-Madrid Me gustaba el Madrid Madrid Galáctico O sea que se contradice con el Cristiano Messi No, pero pues no tiene Exactamente Sabe fútbol Él sí sabe fútbol Le voy al fútbol Le voy al fútbol, dije yo Le voy al Madrid Modelar Calvin Klein ¿O qué? O la de las frutitas Ah, no, Calvin Klein Te lo pregunto, Fende Hasta ahorita, ¿cuál es el gol de tu vida, güey? El mejor, pues este O el que más te haya significado algo No, pues este Golazo Golazo Golalazo 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 ¿Ya no sale esa madre? No sé Gracias a Dios No sale marihuana Marisco de lente o frío Eh, frío Eh, Boca o River Está bien difícil Boca, yo creo Boca El Rodri Ya no va a entrenar con ustedes El Rodri Rodri, si estás viendo esto Rodri Lo va a cargar Lo va a cargar Ni modo ¿Banda o reggaetón? Banda Taco favoritos de Culiacán, güey Ingias, güey Me gustan mucho los tacos Durango Los tacos Durango Están ahí por cerca del santuario No sé Sí, por el centro Simón Escobedo y Escobedo y Colón Sí, que tienen la carretita La carretita afuera Y adentro Los tacos Durango La taquera de Durango Chulada, bien recomendado De nada, por el patrocín Y otro amigo, güey Nos preguntó Si lo vi caso Si te acuerdas Él se llama Luis Íñiguez Le decíamos Sambo ¿El Sambo? Simón No Los huevos entre palentos No, dice que una vez entrenando Le pegaste un ligazo, güey En los huevos Que si te acuerdas Entrenando Entrenando No, o sea, estaban entrenando físico, pues Simón Y a veces que te ponen las ligas Y el otro las agarra Ah, ¿qué, qué? Se rompió la liga Y dice que tú le diste Y se rompió Y De hecho, después de eso, güey Tuvo problemas con Con la llave Su mujer Su mujer lo dejó Está batallando, de hecho Entonces, esperemos Le pida Una disculpa Una disculpa No, pero bien, bien Pues ya está No, güey, entonces Pues ya, güey Ya casi para Ya una hora No, pues gracias Gracias a ustedes Por la invitación La pasé muy bien Y, pues que sea el El inicio El inicio de varios De varios La neta que Siempre los proyectos Jóvenes con mucho ímpetu Que vayan para adelante Sobre todo si no lo es No, pues de mi parte, güey La neta, pues muchas gracias, güey Igual Igual, pues ¿Qué te puede decir uno? Uno La neta A uno le da orgullo, güey Que estés, la neta, triunfando, güey Todo lo que has hecho Gracias Porque como te digo Pues más Que uno te vio de morro, güey Y todo eso Entonces ver a una persona, güey Que estuvo compartiendo contigo Que llega al nivel Pues que Que la neta Pues todos un día Lo buscamos Así es La neta, ¿no? Todos los que tuvimos ese sueño Que estés arriba, güey Que te esté yendo muy bien La neta Muchas felicidades, güey Espero que Que todavía te vaya mejor Y que esperen Ojalá, güey Con este nuevo Nuevos DTS en la selección Que parece que le tengo Más oportunidad a los A los de aquí O sea A los de la Liga A los de la IMX Ojalá te llegue el llamado, güey Y que lo aproveches, carnal Porque la vez pasada Pues desgraciadamente una lesión, güey Te medio truncó ahí el caminito Pero Sí, güey Esperamos que te llegue otra vez Y que lo aproveches No, pues ahí estamos Si llega bien Si no, también Ya vimos esa experiencia Esa etapa Yo creo que en el fútbol También son etapas Y Seguir chambeándole en el club Nada Nada que Que reprocharlo Y ojalá, güey La neta En el club Vengan cosas buenas Porque la neta Tienen un muy buen equipo Ojalá que, güey Yo Yo platicaba con Con mi compadre Kevin, güey Que quieras o no, güey El repechaje, güey Por decir algo Hablando De San Luis 100% Se podría decir, güey Con todo respeto Que San Luis es uno de los equipos Que pues la mayoría de la gente No ve, pues Claro Que tú digas No, pues no lo veo, ¿no? Lo que es Y el repechaje, güey Les dio Como un Punto de inflexión, güey Punto de inflexión Sí, güey En todo el país, güey Para decir Ah, cabrón No había visto No había visto A ver, güey Exactamente Ah, muy buen portero Muy buen portero, güey Muy buen portero, güey Muy buen portero Con Aymar Vitinha En los Juegos Olímpicos Y Yardine Fue el que los Ah, no, no El que los dirigió Según yo era Dorado Que el que está con nosotros Es Dorado Pero Vitinha al extremo Digo yo, güey Esa es medalla de oro, güey Con Aymar Ah Sí, te digo, güey Entonces Andrés Sánchez O el portero, güey O sea A mí siempre me ha gustado Don Ay Bilbao Todo el tiempo me ha gustado Don Ay Bilbao Bueno, güey Por cierto, en la contención Está Vitinha, güey Vimos al otro extremo Al extremo izquierdo, güey Murillo Murillo, muy bueno El delantero El delantero El brasileño, güey Que viene también de Europa, güey O sea Muy buen equipo, güey Quieras o no También el repechaje Les ayudó en eso, güey Sí, claro A estar en la pantalla De los dos reflectores Y ojalá, güey Ojalá que la gente De esto nos vaya muy bien Te quería preguntar Yo también, nada más, güey Para terminar Ahorita traen mucho En lo de la reestructura De la América Hablan del técnico Que es ahorita Tu técnico, güey Andrés Yardiné ¿Cómo fue la experiencia Con él, güey? O sea Él, pues es sudamericano Es brasileño Viene de medalla de oro Sí Es diferente, güey El planteamiento Lo táctico O lo físico No Acuérdate que El fútbol es universal Sí, claro Es universal Así Pues Te digo Ahora salió campeón Técnico uruguayo ¿Qué te voy a decir? Te lo pregunto Pero es universal Te lo pregunto Porque la neta, güey Nosotros hemos platicado Y a mí me da Me da güey Que hay técnicos mexicanos Emergentes, güey Y no les va No les va bien Sí Por si Rafa Puente Jr., güey Lo que pasó con el Chima, güey El Jimmy Lozano Al Jimmy Lozano No le dan jale Y pues la neta Aquí, güey, en México Jugadores y técnicos Son gente bien capaz, güey Y pues Sí me Digo yo Este Pero no creo que No estén preparados, pues A lo mejor pues igual No les han salido las cosas, güey Sí Pero digo yo A lo mejor Tienen metodología diferente, güey Porque a veces viene un extranjero Y Y comulga bien con todos Sí No, es Es una pregunta compleja Digo, no tengo la respuesta No, claro, claro Para darle en el clavo Pero Pues yo también quisiera, ¿no? Quisiera más entrenadores mexicanos Tú En el que era otro lugar Te tocó el Jimmy El Jimmy Lozano Ahí empezando, sí Sí, te tocó el Jimmy, ¿no? Él le fue muy bien En Salió campeón Sub-20, creo Ahí en Querétaro Y de ahí le dan la La del primer equipo Sí Pues bueno, no sé si Si quieren preguntar otra cosa Yo no hago nada más Agradecerte, güey No, no, asustas Qué chingón, güey Que te tomaste el tiempo O sea, pareció mucho, güey Yo no tenía el placer de conocerte, güey Pero Qué chingón, güey Y ojalá tenés mis archivas, güey Y de parte de nosotros, güey Pues te queríamos regalar esta gorrita, güey Es con el logotito Tiene la mejor calidad, pues Porque Eso se encargó el Pelayo Y Pero Un regalo es un regalo Oye No, gracias, gracias Y pues agradecerte el tiempo, Javi Este Cuando te vi De verdad Lo primero que pensamos Y yo platicé con ellos No, eso ya Eso lo faltó Para mí la gente Era y quedarte aquí Tuvieron una plática Y pues al final de cuentas Aceptaste No lo veíamos así Como que próximo, ¿no? Con muchísimo gusto Pero pues al final de cuentas Se dieron las cosas Y agradecerte el tiempo Ya está Y pues mañana Te espero a las ocho No, pues nada, vamos Una tomía ahí para la miniatura Y al 100 Muchas gracias, plebes Termina otro episodio aquí Con nuestro amigo Javier Güemes Y pues ahí esperen la próxima Muchas gracias Mucha voz Hasta luego Gracias Coma frutas y verduras Soy buen amigo Desde que es amigo Mi mano siempre está hundido No me gusta ser mamón Gracias a Dios Que me dio un buen don Porque para pegarle al balón Para los negocios Impalso Que siempre les anoto gol No me gusta Ready to go No me gusta